Buenos días chicos, les voy a enseñar como conseguir el trofeo granjero en The Arror Galaxy. Lo que tenemos que hacer es encontrar un recolector de silicatos y montarnos en el recolector durante 30 segundos. Pasados esos 30 segundos nos dará el trofeo. Si os ha parecido útil y os ha gustado, dale like, suscribiros y campanita. Hasta la próxima.